Tenías siempre algún conocido, algún pariente que sí lo tenía. Ahora, lo dejas de mala atención que te diga que es curioso de por qué alguien quisiera tener esto en su casa. Porque no es... A ver, está perfectamente y preciosamente dibujado. Porque es como un día, no tiene mirada de pena. Claro, pero sin embargo no es algo agradable, no es algo que uno quisiera ver. No, un niño triste no. Te das cuenta, un niño triste que claramente está completamente agarrado. Esto es el dibujo, esto es la expresión, esta es la representación máxima del desamparo. Qué loco, ¿por qué? Absolutamente, sin embargo uno lo adoptaba casi como que este cuadro despierta en ti una especie como de... De ternura. De compasión y ternura, es como yo voy a hacer algo por este niño.